Estos son los 10 mejores looks del Festival de Cine de Venecia. Y si quieres saber quién de las celebridades usó un collar impresionante, con una esmeralda de 93 kilates no te puedes perder el video. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen y esto es De La Moda, lo que te acomoda. Y vamos a empezar de atrás para adelante y tenemos en el número 10 a Zoe Saldana, con este vestido de Dolce Gabbana. Como verás, el vestido no tiene muchos detalles, pero está hecho en lentejuela, es rojo y aparte de todo tiene una súper abierta en la pierna que ella se ve espectacular. Y también podemos checar cómo el maquillaje lo mantuvo súper natural, porque lo que llama la atención es el vestido. En el número 9 tenemos a Jessica Chastain y ella escogió este vestido rojo fuego de Versace y vaya que si parece fuego el vestido, parece como si tuvieran llamas, las lentejuelas, el trabajo de verdad está impresionante. Ella mantuvo los accesorios más tranquilos porque el vestido ya es el que tiene todos los detalles. En el número 8 tenemos a la reina de la red carpet, Jennifer López, quien obviamente no decepcionó, lució un vestido precioso blanco con súper escotazo de George Hovecchia. El escotazo, como verás, tiene el detalle de los Swarovski Crystal, los cristales Swarovski. Ella usó joyería de Cartier muy tranquila, pero lo que me encanta del vestido es el balance. Trae el súper escotazo arriba y lo de abajo lo mantiene más sencillo, lo que hace que se vea elegante. En el número 7 tenemos a Rebecca Ferguson, que trae este vestidazo de Dior. Nada más ve el detalle de la flor, la flor en frente es gigantesco. Obvio, es un vestido que no te lo vas a poner en cualquier lugar, pero para una red carpet está perfecto. La cola, la tela que cae, precioso, de verdad que me encantó. Y fíjate cómo no tiene accesorios. ¿Por qué? Porque el vestido ya lo tiene todo, no necesita más. En el número 6 tenemos a Adrián Arjona, que por cierto te cuento que es la hija de Ricardo Arjona. Bueno, ella es una actriz que está haciendo muy buena carrera aquí en Hollywood. Y ella estuvo con Armani Beauty, porque tiene un contrato con ellos, estuvo ahí. Por lo tanto, el vestido que trae es de Armani. Y la verdad, me fascinó también el vestido rojo, llamativo. Y ese detalle de la capa que tiene como de plumas, lo hace como de Old Hollywood, como le dicen. Sensacional se ve, la verdad, le doy también un 10 a este vestido. En el número 5 tenemos a Dakota Johnson, que trae este vestido de Gucci, que la verdad me fascinó. Porque las transparencias lo hace como etéreo. Y luego la pedrería que cae, lo hace moderno y diferente. Ella luce increíble. En el número 4 tenemos a Kate Hudson, que fue otra de las Ladies in Red, que lució increíble en la alfombra roja. Y bueno, trae un vestido de Valentino. ¿De qué estábamos hablando? De las transparencias. Más transparencias aquí. Ella la tiene en la parte de arriba. Lo puede traer en la parte de arriba porque no tiene mucha pechonalidad. Las mujeres con demasiada pechonalidad no pueden andar sin bra, porque sabemos la gravedad se va a notar. Así que en ella se ve muy bien el detalle del encaje que le tapa la pechonalidad. El vestido también con esas mangas preciosas, la falda, en fin, está de sueño. En el número 3 tenemos a la actriz británica Cynthia Eribo o Eribo, como le quieras decir. Y bueno, ella trae un vestido de Oscar de la Renta que está también precioso para mí. Yo sé que va a haber polémica con ese vestido porque quizás algunos lo van a encontrar demasiado atrevido. Dime tú lo que piensas. Pero mira, las transparencias, como decimos, están de súper moda. Aquí nada más tiene las flores realmente que te están tapando por aquí y por allá. Este vestido no es para cualquiera. Tienes que tener un cuerpo súper firme porque si no a la hora de caminar las carnes se van a mover de un lado al otro. Ella que tiene un cuerpo atlético se ve increíble. Y ya casi llegando al final tenemos en el número 2 a otra latina, Penélope Cruz. Y ella trae este vestido de sueño de Chanel. La verdad me fascinó. El negro con blanco súper clásico de Chanel. El detalle de los botones en la parte de atrás. La falda como se abre y se ve como un poco de tul que cae en color blanco. Todo está divino. Las mangas con los solanes y la joyería. La joyería no la puedes dejar pasar. Ese brazalete, el anillazo, los aretes, todo es de Chanel. Penélope Cruz tiene contrato con Chanel. Obviamente ellos la visten, le dan la joyería y la verdad es que nuevamente no decepcionó. Perfecta. Y en el número 1 tenemos a Zendella que lució wow de otro mundo. Ella trae este vestido de Balmá que está hecho en piel. Pero parece como si fuera su propia piel y ella fuera saliendo del mar todo mojado. El trabajo que hicieron de Balmá en ese vestido es de verdad espectacular. Es una obra de arte definitivamente. Y como el color es exacto de su piel, los zapatos, el vestido. Es como si fuera todo ella, lo que le llaman nude color. Y le quedó increíble. Pero no podemos dejar de hablar de ese majestuoso collar de Bulgari. La piedra de la que les estaba hablando es una esmeralda cabujón de 93 kilates. 93 kilates la esmeralda. Y como si eso fuera poco, le echaron también diamantes y más esmeraldas alrededor del collar. Que es como una serpiente que abre y detiene la esmeralda. La verdad, majestuoso. Aplausos. No aplaudo porque hacen ruido, pero si no, lo aplaudía. Me parece pura perfección este look que lució. Zendella no pasó desapercibida. Todo mundo comentó lo increíble que se veía en la alfombra roja. Déjenme aquí en sus comentarios qué les parecieron estos vestidos. ¿Cuál te pareció a ti el mejor vestido del festival? Si estás de acuerdo conmigo o no, me interesa saberlo. Si te gustó el video, danos like. Y recuerda, suscríbete al canal porque así vas a tener notificaciones cuando saco un nuevo video. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen y nos vemos en la próxima.